Esta moto es un sueño, esta moto me gusta mucho, esperemos a ver si se dan las cosas. Por ahí dice que lo que es para uno es para uno, y pues obviamente si la compro, 3 centígras, pero sería más que suficiente porque 3 centígras ya la tuve como añito y medio. ¡Buenos días mis perritos! Desde Medellín los saludo en una África Twin que posiblemente, y si las estrellas se alinean, pueda que sea mía si me la dejan a un precio bueno, cómodo y accesible. África Twin, modelo 2017, matriculada en, no sé, con 35 mil kilómetros. Si ustedes de pronto me siguen y tienen nociones de motomoteros, amo esta moto. Creo que si ustedes en vez de desactivar la direccional, la silla cómoda, la posición re cómoda, se ve muy robusta, o sea, se ve gigante alta, me ven rico. Acelera sabroso, esto es un bicilíndrico de 1.100 centímetros cúbicos. Son muy pocas las que uno puede comprar porque realmente la gente no las vende. Y si las venden, las venden muy costosas. Las modernas vienen con una caja de ST, que realmente es como una scooter, en donde usted no puede meterle cambios, sino que es automática, pero en nada o casi se le puede subir o bajar de marcha con esta madre, con estos dedos. Esta que es mecánica es un sueño, porque es como yo, o sea, me gusta las cosas mecánicas, no las automáticas. Tengo control en ella y siento que una caja mecánica siempre va a ser mucho más confiable que una caja automática para mí, perdón si de pronto afectó unas susceptibilidades de personas. ¿Qué tal? Grandecita, gente robusta, vamos a ver ahorita en tráfico, como entramos. Medellín, saliendo por el Sur, a un evento que hay por acá, hacia Caldas. Creo que acá hay ciclovía Uy, estable No hay necesidad de bajar los pies Obviamente Obviamente La llanta por ser alta Me da como un otro Otro feeling Al andarla a bajas revoluciones Cosa diferente Con las llantas pequeñas Esta llanta obviamente creo que es de 22 21 pulgadas Y es todoterreno Algo así estoy buscando Una moto que sea más versátil Ya que la Tracer Se me hace excelente, preciosa, hermosa Divina como suena Como yo la tengo mucho mejor Pero Pero deja de ser versátil En el todoterreno No sueño con hacer un todoterreno Muy duro Pero si de pronto Cuando uno quiera Meterse por un camino de zapadito Pues que bacano sea De que una moto Le pueda responder Muy suave Oiga si Obviamente yo La manejo con close Con acelerador Pero se me hace que es muy suave Muy noble En este tipo de De Conducción Ayer no estaba tan trancado Creo que acá en Medellín Perdón Soy de Bogotá Aquí hay ciclovía Por esta vía Si se dan cuenta A esta moto Se le puede descolectar El ABS O dejárselo Que solo tenga ABS La llanta delantera Que sería pues La llanta que necesitaría el control Y Desactivado La trasera Con el fin de Derrapar O que se agarre mucho más Y de pronto La necesito exigir Siento que Esto no es patrocinado Pues Pero siento que Uno compra una moto Japonesa Y va Confiado Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Va confiado Uno compra Pues digamos que En motos más pequeñas Una moto de marca De la India Y va mucho más confiado Que en una moto Fina Ah bueno A comparación De las japonesas Va uno más confiado Que en una De pronto Italiana Creería La sillita Bien Y eso que estoy manejando Con un pantalón Muy suavecito Se siente como Amuncionadito Obviamente no llevamos Nada de andado Tacómetro Muy Sencillo Eso sí es que Está sucio Que el berraco Pero no se alcanza A ver muy bien Digamos que la Velocidad Revoluciones Pero igual Digamos que Multiformación Uy Unan Ja ja Multiformación Como tal Pues no Porque hasta el momento Lo estoy viendo Revoluciones Hasta un máximo De 7500 Velocidad Kilómetros Y un cuadro De gasolina Nivel de gasolina Abajo Marcia Enganada Nivel de control De tracción Y otros números Que realmente Me imagino Que son Melodómetro Y otra Información Esta moto Me la acabaron De prestar Esa moto No tiene El quitcifter Como la que yo tengo Pero después Se le instala Sobre de menos Usted sabe que A mí me gusta Engañar al motor La pantalla Me da aire Hasta por acá Límita Y protege Mi boca Es más Esperemos Es más Puedo andar Puedo manejar Sin O sea Con el visor Para arriba Y se me hace Que No me ahoga No me ahoga esta moto es un sueño esta moto me gusta mucho esperemos a ver si se dan las cosas por ahí dice que lo que es pa uno es pa uno y pues obviamente si la compro tracer te diría, pero sería más que suficiente porque tracer ya la tuve como añito y medio, y aunque la tengo digo como que no, esta berraca es muy buena si me limita el cuento a de pronto a meterme por destapado uy que es que por la verma esta no por esta vía no deberíamos pasar esta vía era verma, pero bueno, lo siento no deberíamos pasar